Coronavirus, síntomas. Entérate e informa. Fiebre. Malestar general. Dolor de cabeza. Tos y estornudos constantes. Dificultad para respirar. En caso de presentar síntomas, llama a tu médico, acude a tu clínica o comunícate al 800-00-44800. Ahora que lo sabes, corre la voz, avísale a los demás. En tus manos está cuidarte. Sente, por la educación al servicio del pueblo.